Calles repletas, farmacias, cajeros. Las imágenes que estamos viendo corresponden a este viernes por la mañana en la ciudad de Resistencia. Cajeros repletos, farmacias, personas circulando por la vía pública. Y mientras tanto hay más de 2.700 personas detenidas por infringir el decreto de aislamiento social preventivo y obligatorio. No te olvides, quédate en tu casa. Imágenes claras de cómo la gente debe salir de su domicilio, en muchos de los casos a farmacias y a cajeros que se vieron repletos. Cuando es así de urgencia, no olviden al aislamiento social, a mantener la distancia, un metro, dos metros. Y ahí vemos imágenes de personas que no cumplen esta medida. Siempre la mayor distancia posible entre las personas, pero si no es de necesidad exclusiva, quédate en casa. Así podemos nosotros luchar contra la propagación del COVID-19 en nuestro suelo que día a día, por el momento, sigue dejando nuevos casos confirmados. Pero que en algún momento, gracias a esta cuarentena, se podrá controlar. Es importante el quédate en casa. Gracias por ver el video.